Cambiando al mundo Noticiario institucional En esta emisión de agosto les informaremos sobre la visita de Sam Adams a Guadalajara Cerramos nuestro acompañamiento a DART Avanzamos con el GPC Iniciamos con la elaboración del pádel en la isla del Carmen También conoceremos a nuestras compañeras Miriam Cruz y Laura Malaguzzi Y como saben, nos estamos preparando para nuestro 12º congreso Hashtag Ciudades y Transporte Esto y más, aquí en Cambiando al Mundo El exalcalde de Portland y actual director de WRI Estados Unidos, Sam Adams Visitó la ciudad de Guadalajara para ofrecer la conferencia magistral Construyendo ciudades más habitables Adams relató su experiencia al frente de la ciudad estadounidense Y los grandes retos que enfrentó como la corrupción al interior del gobierno Y la transformación rumbo a una urbe que se ha encubrado como un ejemplo de sustentabilidad y competitividad El exalcalde de Portland aseguró que es fundamental realizar planes de desarrollo Enfocados en combatir el cambio climático para lograr ciudades más sustentables Y mostró su interés en las acciones realizadas por las autoridades de Jalisco Adriana Lobo, directora ejecutiva de CTS Embark México Fue la encargada de inaugurar esta conferencia magistral En el marco de las actividades previas al 12º Congreso Internacional de Ciudades y Transporte Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático Autoridades locales de Mérida y Guadalajara recibieron taller de capacitación en el protocolo Para medir emisiones de gases de efecto invernadero a escala local GPC por sus siglas en inglés Para avanzar en el aprendizaje de la metodología que propone que los gobiernos locales Puedan medir las emisiones generadas por edificios públicos y encontrar formas de reducirlas El taller tuvo una duración de dos días y se realizó en la Ciudad de México Y es parte del proyecto Moviendo a México rumbo a una economía baja en carbono A través de edificaciones energéticamente eficientes El cual es liderado por CTS Embark México Y cuenta con el apoyo técnico de WRI y económico de la Embajada Británica Equipo WRI México Mi nombre es Miriam Viridiana Cruz Luis Estoy en el área de sistemas integrados de transporte Sistemas integrados de transporte Mi jefe actual es Eric Morales Lo que más me gusta del CTS Embark México es Las personas que están aquí son personas únicas, sencillas Y no se olvidan de sus valores a pesar de que tienen tanta experiencia en transporte, en medio ambiente, en comunicación y todo lo que ejercen Mi proyecto favorito es Ecozonas Porque en ese proyecto yo comencé desarrollando bases de datos, haciendo cálculos desde cero Cuando pues antes no lo había hecho Y empecé elaborando lo que fueron los mapas, así como ya más a detalle Ahorita estoy encargada del presupuesto del área de SIT Llevo el control, lo voy actualizando Y les ayudo en varias cosas Técnicamente, administrativamente Mis metas, si quiero superarme profesionalmente Quiero obtener un grado más Y espero ya estar yo manejando un proyecto O sea, ser yo el líder, ya no solo simplemente el apoyo Si espero aprender más técnicamente, fortalecerlo Pero lo que a mí más me gusta es la pintura Es como mi don Siempre he sabido dibujar Pero a mí me gustan las artes plásticas Entonces desde la secundaria sí he llevado a mi taller como de artes plásticas Sí, ese es como un sueño más, entrar a Limba Sí, pintura Soy Laura Madaguzzi y vengo de la oficina de Washington DC Donde soy en el equipo de ciencia e investigación Uno de mis pasatiempos es caminar en montaña Y me gusta también caminar por la ciudad de Washington DC Mi trabajo principal es revisar la investigación de los autores de WRI Un producto que vimos que tuvo éxito de recién Es la herramienta que muestra cómo crecen los incendios en Indonesia Y ese es actualizado dos veces cada día Con información satelital Si están interesados en ese producto Pueden verlo más a gfw.org Ha terminado el trabajo de CTS Embark México en Dares Alam Dicha participación consistió en la impartición de diversos talleres a autoridades Como entrenamiento a conductores, inspección en seguridad vial, entre otros Además de una guía para la elaboración de una estrategia de comunicación A través de nuestro trabajo logramos la sensibilización Sobre la priorización a usuarios más vulnerables Principalmente peatones y ciclistas También el consenso sobre la formación de un grupo de trabajo Que facilite la toma de decisiones sobre acciones y estrategias de seguridad vial Así como el seguimiento de su ejecución Integrando a los stakeholders directamente relacionados con la gestión de la seguridad vial en Tanzania Además, logramos el compromiso por parte de Banco Mundial Para atender las observaciones de más riesgo Mediante intervenciones físicas a la infraestructura existente Durante el periodo del 23 al 31 de agosto El equipo de CTS Embark México y un grupo de especialistas Visitaron Ciudad del Carmen con el objetivo de dar inicio a una serie de procesos participativos A ser realizados en el marco de la generación del Plan de Acción de Desarrollo Económico Local Padel Así, nuestro equipo tuvo la oportunidad de entrevistarse con distintos representantes del sector público Empresarial, académico y de la sociedad civil Mediante en taller Ciudad del Carmen hacia el futuro Estos diálogos permitieron identificar con mayor detalle las perspectivas y expectativas Tanto positivas como negativas En torno a la reforma energética que se viven en la ciudad Así como conocer las estrategias específicas que cada uno de estos sectores Ha emprendido para hacer frente a este periodo de transición Asimismo, se identificó la visión de ciudad que tienen los grupos sociales Y representantes gubernamentales de la comunidad carmelita Estos trabajos permitirán establecer directrices que garanticen un resultado útil Mediante el Padel para los habitantes de Ciudad del Carmen Cambiando al Mundo Noticiario Institucional